Comentario del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, muchísimo gusto, como siempre. Qué gusto saludarlo. Bueno, pues el motivo de la llamada en esta ocasión es para saber cómo es que Hacienda blinda precio del petróleo para el 2017 y presupuesto también para el próximo año. Doctor, si usted es tan amable de comunicarnos, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo que ocurre es que como todo productor de una materia prima que le llamamos commodities, pues busca diferentes esquemas de administración de riesgo para que los precios de lo que vende en el mercado internacional, si llegan a bajar, pues él tenga forma de garantizar un piso a esos precios si eventualmente bajan. Por eso es que existe este mercado de futuros y opciones para que aquellos productores que están obviamente inciertos de que en el futuro bajen los precios y tengan que vender más barato, se puedan proteger. Desde luego necesita existir una contraparte que esté dispuesta a comprar esos contratos a futuro. Y eso es lo que hizo la Secretaría de Hacienda en el caso del petróleo al ofrecer petróleo a futuro a cierto precio, en este caso a 38 dólares. Entonces, hay que pagar por esos derechos a tener esos contratos y encontrar las contrapartes. México estaría garantizando a través de este esquema de coberturas para el año que viene alrededor de 250 millones de barriles de petróleo de exportación, que serían equivalentes a obtener ingresos por 9.500 millones de dólares. Entonces, para garantizar que se van a tener 1.500 millones de dólares, se pagaron 1.026 millones de dólares en esas coberturas. O sea, salió bastante caro. Pero quizás podría salir más caro si el petróleo se tuviera que vender el año que viene a los precios que hoy la mezcla mexicana se cotiza, que son 33 dólares. Entonces, ese diferencial con respecto a los precios de hoy de 5 dólares, pues vale la pena jugársela, porque podrían incluso bajar los precios de ese petróleo, dada la gran sobreoferta que hay en el mercado internacional. Sin embargo, bueno, pues la Secretaría de Hacienda, para garantizar que también esos 38 dólares a los que se vendería ese petróleo de exportación puedan ser un poquito más, existe un fondo llamado Fondo para la Estabilización de los Recursos Petroleros, y de ahí va a sacar dinero, va a sacar de ahí 90 mil millones de pesos para poder completar la aportación que requiere el presupuesto en materia de ingresos petroleros. En pocas palabras, entre contratos a futuro, que se pagaron 1.026 millones de dólares, y también lo que va a sacar del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, va a poder aportar el equivalente a como si vendiéramos el año que viene barriles de petróleo a 42 dólares. Con eso, obviamente se asegura que una parte del financiamiento del presupuesto del 2017 esté garantizado al menos con los ingresos petroleros, evidentemente más los impuestos que se recauden para el año que viene. Una de las cosas que llama la atención, doctor, es que Luis Videgaray anunció que junto con la propuesta de paquete económico 2017, se enviará al Congreso seis nuevas leyes para promover el ahorro voluntario, el emprendimiento, la simplificación del pago de impuestos. ¿Usted qué opina? Bueno, estos esquemas que se están promoviendo son desde luego para impulsar más el cobro de impuestos. Entre otras cosas, bueno, pues, estos esquemas del RIF, es decir, el régimen de incorporación fiscal, otros esquemas también que buscan eficientar la recaudación tributaria, derechos, y esta propuesta, por ejemplo, de incentivos para incrementar el ahorro para el retiro, pues, lo que buscan es justamente no tener un problema como el que tienen hoy en Chile, en donde los fondos de retiro, que hace 20 años eran la panacea, el gran ejemplo mundial Chile, resulta ser que no fue así, y entre otras cosas porque, pues, los cálculos matemáticos no fallan, y desde aquel entonces se advertía que en el propio país chileno habría problemas para el retiro de las personas. Entonces, bueno, desde luego son temas en los cuales tendrá mucho de qué hablarse, no solo en este paquete económico que proponga la Secretaría de Hacienda, sino también en otros temas, y que tienen que ver con el tema de donde el Poder Legislativo es el corresponsable de que no estemos en austeridad. O sea, no solamente es la forma en que se gasta tan equivocadamente, sino también, por ejemplo, que no tenemos hoy información de cómo ha favorecido el presupuesto, ese esquema que hace dos años, recordarás, nos presentaron como el presupuesto base cero, según esto, para no duplicar recursos en programas, sobre todo asistenciales, ya se hizo bombo y platillo, y nada más no tenemos cuentas claras de cuánto se ha ahorrado con esas metodologías de presupuesto base cero. Y también, como decía yo, pues el Poder Legislativo no se corresponsabiliza en la austeridad que se requiere porque se están pagando excesivas y estratosféricas cantidades en materia de deuda, capital e intereses. Entonces, pues tenemos un Poder Legislativo también que no toma en serio su papel regular el gasto y pues se sirven con la cuchara grande. Otra de las cosas que llama la atención, doctor, bueno, pues que no habrá nuevos ni más impuestos y confirmó Videgaray que el presupuesto tendrá ajustes al gasto público. ¿Usted qué opina? Pues sí, los ajustes... ¿Les creemos o no? Sí, no, mira, la burra de Arisca la hicieron, cuando hablan de recortes presupuestales, lo que hemos visto es que recortan los presupuestos de inversión, de infraestructura, como lo recortaron en materia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en proyectos carreteros, los proyectos obviamente de infraestructura en telecomunicaciones, etcétera. Entonces, yo me creo la mitad de esto que se dice que habrá recortes nuevamente a partidas presupuestales no prioritarias. Por ejemplo, ¿por qué no recortan, verdad?, lo que seguramente será un elefante blanco para la democracia, como es este nuevo edificio del Instituto Nacional Electoral. Claro, claro, son temas que hay que, como usted dice, creerles pues la mitad, desgraciadamente, y eso porque nos han fallado. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, pues muchas gracias por sus comentarios el día de hoy. No sé si quiere usted decir algo más. No, pues nada que aquí estaremos al pendiente de analizar ese paquete económico para desmenuzarlo, y sobre todo de lo que será este informe de gobierno, que también me parece que el balance peca más de optimista que de realista, porque así como se quieren contar las cosas buenas que ocurren, también se debe contar lo malo, porque sí ocurre. Claro, claro que sí. Doctor, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Estamos a sus órdenes aquí en el punto crítico. Al contrario, igualmente, como siempre, una distinción y muchas gracias. Experto en temas económicos y financieros, pues ya escuchó usted, si quiere volver a escuchar esta entrevista, no dejes de visitar www.elpuntocritico.com, donde por cierto...